El Teniente General Fernando García Vaquero Pradal, jefe del Cuartel General Terrestre de alta disponibilidad y representante institucional de las Fuerzas Armadas de la Comunidad Valenciana, ha presidido en Valencia la celebración de la Pascua Militar 2020, un acto en el que ha recordado que los militares son parte de la sociedad a la que servimos y queremos y a la que hemos jurado defender, al tiempo que ha destacado al Ejército como una institución más que quiere imbricarse con el resto para beneficio de los españoles. El acto ha consistido en una parada militar a la que han asistido el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, la Consejera de Justicia, Gabriela Bravo, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva y el Presidente de la Diputación, Tony Gaspar, además de otras autoridades civiles y militares. En la parada militar han participado la bandera del Regimiento NBQ número 1 con su oficial abanderado, el Capitán Jefe de la Compañía de Honores, Batallón de Policía Militar y, una compañía con tres secciones de, Batallón de Policía Militar y, Guardia Civil y Batallón de Intervención en Emergencias 3-UME, Escuadra de Gastadores, Batallón de Policía Militar y, y Música y Banda de Cornetas y Tambores, Música del CGTAD. Posteriormente, durante el acto en el Salón del Trono, se ha celebrado la imposición de condecoraciones y el discurso del Teniente General quien fue nombrado el pasado mes de diciembre para este cargo en sustitución de Francisco José Gampampols que pasó a la Reserva. Fernando García Vaquero, que ha expresado la inquebrantable adhesión y fidelidad al Rey de todas las Fuerzas Armadas, ha repasado los hechos relevantes del pasado año y los retos que presenta 2020. Entre los hechos destacados durante 2019, ha destacado, desde el punto de vista organizativo, la continuación con el Plan de Implementación de la Fuerza 35 por parte del Ejército de Tierra y el desarrollo del documento Organización Orientada a Misión, que servirá de base para la reorganización de toda la Fuerza, Vega Baja también cambios orgánicos en las unidades de Valencia, con la creación del Regimiento de Operaciones de Información, ubicado en el Acuartelamiento de San Juan de Rivera. García Vaquero, que ha reconocido a los profesionales de la Guardia Civil, institución que recientemente ha cumplido 175 años, ha subrayado también que las Fuerzas Armadas y la Benemérita, trabajan por y para la sociedad y siempre están prestas a servir, y como ejemplo, ha apuntado el despliegue con ocasión de la gota fría de septiembre, Dana. En la Vega Baja, con 600 efectivos desplegados sobre el terreno. En el ámbito material, ha señalado que se viene de un escenario restrictivo económicamente. Pero esto nunca será motivo para que la adecuada inversión en personal, materiales e infraestructura permita a las Fuerzas Armadas el desarrollo de sus misiones con garantías de éxito, proporcionando una eficaz disuasión y posibilitando la participación en operaciones conjuntas y combinadas. Bandera checa para 2020. Ha recalcado que el cuartel general de despliegue rápido de la OTAN terminará con una bandera aliada más que ondeará en compañía de las once actuales. La de la República Checa. Durante su intervención, se ha congratulado de que año a año el expositor militar es uno de los más visitados en la Feria Spoyove. Su presencia se ha cuestionado por algunos colectivos antimilitaristas y aspiran a permanecer en ella teniendo la oportunidad de mostrar a nuestra juventud los valores que defienden las Fuerzas Armadas. Para 2020, el cuartel general permanecerá en fase de alerta, en disposición de ser empleados de manera inmediata por la OTAN si fuera necesario y se iniciará la preparación del ejercicio ST-ADF-AST-LEDA-21 para constituirse como un cuartel general de cuerpo de ejército, para operaciones convencionales de alta intensidad. En el ámbito institucional en 2019 se celebró el 120 aniversario de la Gesta de Valer y se celebró la segunda edición del Premio Capitanía General a los mejores expedientes académicos de las universidades de la Comunidad Valenciana. En 2020 se celebrará el centenario de la Legión Española y el 50 aniversario de la Base de Marinés.